...en una parte de demanda de los hombres universitarios, la región y las distintas regiones, que no necesariamente son elaborados como proyectos en la universidad central, sino que en muchos casos son construidos con parte del equipo de los universitarios que estaban en el territorio, o sea, tenemos un equipo de trabajo, para acumular un término del territorio más el acompañamiento de la región y la región del centro. Sino todas aquellas otras acciones, más allá de las profesiones, los cursos, todas las otras acciones que los universitarios están trabajando y están haciendo, acompañan fuertemente los universitarios más trabajadores. Están trabajando constantemente dignas, con el que tienen que hablar con la fe, que tienen que hablar con los archivos, que tienen que hablar con los archivos, que tienen que hablar con los artistas técnicos. El año más alto trabajó mucho en el marco de la Recepción de Provisión de Nombres a las Instituciones Educativas, donde sustituyó hoy la posibilidad de, por ejemplo, la biblioteca, la biblioteca y la reconstrucción de este objetivo de darle mayor visibilidad en la edad de la biblioteca, porque no hay ningún problema. Y así surge el proyecto, un proyecto maravilloso. El trabajo muy interesante con los archivos.